Bueno mi gente, estoy con Michelle Duvall. Michelle, un beso para ti. ¿Cómo te has sentido estos premios, tu mundo? Muy feliz, muy feliz de la nominación en dos categorías, Revelación del Año, Soy Sexy Ananobet, a ver cómo nos va. Y muy feliz porque llevamos cinco semanas seguidas con Señora 03, número uno del Primetime. Entonces el rating está... Excelente. Mejor imposible. ¿Cómo ha desarrollado este personaje? Fuerza, poder, carácter, todo en Señora 03, La Coyote. Aquí es cuando el actor le toca hacer lo que aprendió y pues no sé, yo quería hacer un matiz más diferente porque Salvador después de perder a su mamá no podía ser el mismo niño de siempre. Entonces ya una vez que tiene las riendas del negocio de los Acero Quintanilla, pues se pone las pilas y se pone las pilas y ahora ya es el señor de Acero. Ahora, ¿cómo te preparaste para este personaje? Porque esa transición de esa madurez no es nada fácil. No, no, no es nada fácil. Pues en preparaciones desde la segunda temporada vi mucho documental de hijos de narcotraficantes para ver las reacciones, tipo el hijo de Pablo Escobar. Me basé mucho en las reacciones de él porque pues él es una persona que no expresa nada. O sea, tiene 36 años creo y parece un hombre de 50 en su madurez interna. O sea, ha vivido tantas cosas que por dentro es un hombre de 70, por fuera tiene menos de 40. Entonces la cara lo dice todo. Yo creo que Salvador ya vive como en un constante dolor. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que sigas disfrutando de Premios Tu Mundo. Señoras de los tres, la Coyote, 10 PM, 9 Centro, solo por Telemundo. Y aquí estamos en la quinta edición de Premios Tu Mundo. En You're Sexy and I Know It. Una alfombra azul. Serio. Por la cual se pasean las mujeres más hot. Con telas escasas. El mundo del espectáculo en tus manos. Es la noche más divertida. De la televisión en español. Premios Tu Mundo. Celebrando lo mejor de la cultura pop latina.